¿Nana? ¿No he prechado? ¿Sales? Y preos también ¿Y es eso? ¿Hadá que ser? Ok, ok, no problem ¿No te veas? ¿Qué hay? ¿Eran? ¿Han a nadie? ¿A nadie? ¿Cosabas? ¿Han a nadie? ¿Qué hay? ¿Han? ¿Han a nadie? Se nos haces una de las mangas que tenemos un poco de agua y si es un poco. Se nos haces una de las mangas. ¿En qué? Ya ven aquí, se ve un poco más de agua. ¿Estás viendo? No, dije que te voy a hacer. ¿En las mangas? ¿En las mangas? No, 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 les voy a pedir un poco de comida. ¿En qué? Los tipos de decoraciónes de mangas de mangas. En las mangas que sí. Los amigos, los amigos, los amigos. Los amigos. Los que vayan a una videografía. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!